El fiscal general en funciones, Edgar Márquez, convocó a una conferencia de prensa y ante los primeros cuestionamientos de los periodistas, aseguró que no generará controversia sobre las declaraciones hechas por el alcalde capitalino Nayib Bukele, quien denunció públicamente haber recibido amenazas por parte del exfiscal Luis Martínez para presionar su reelección. Sin embargo, Márquez dijo que no investigará las supuestas amenazas de Martínez porque no hay ninguna denuncia interpuesta en la Fiscalía. El objetivo de la convocatoria de Márquez fue asegurar que el exfiscal no tiene ninguna incidencia en las decisiones de la Fiscalía General de la República ni sobre su persona. Económico de ninguna persona en particular. Enfáticamente, él no tiene ninguna incidencia sobre el trabajo de la Fiscalía. Él dejó ser fiscal general de la República el 3 de diciembre. Tras conocer las declaraciones del fiscal interno, el alcalde de San Salvador publicó su opinión en su cuenta en Twitter. Informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.